En el video anterior conocimos la Casa del Acuerdo aquí en San Nicolás de los Arroyos. Hoy vamos a conocer otros lugares de esta hermosa ciudad. Muy tranquila la ciudad, ¿no? Sí. Hoy es feriado en la Argentina, 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. Pero igual estamos en el centro, donde no hay nadie, pero se ve una ciudad súper tranquila, San Nicolás. Las callecitas, casi no hay edificios, estamos en el centro, son todas casas bajas. Ese es el gran problema de estas ciudades. Los museos están todos cerrados. No sé cuándo abren porque no te indican tampoco cuándo abren. Hoy es un día feriado, debería estar abierto, pero bueno, no abren. Ese es el problema de estos lugares. Venís programando que vas a ir a tal lugar y te encontrás que está cerrado. Venía a pensar un poquito más en la gente, en los turistas. Acá está la famosa casa barco Irupe. Es la casa barco. Es un loco el que hizo esto. Se hizo la casa con forma de barco. Loco el chabón este. Una locura. Nada. Tiene las habitaciones. Venía. La casa. Es un barco. No se meten los parritos. Debajo el coche. ¿Qué hacen ahí? Están tranquilos. Nadie los juega. Porque sí veo mucho control policial. Mucha policía, ¿no? Sí. Qué lindo parrillo. Acá vamos para el lado del santuario, Nuestra Señora del Rosario. Calor terrible en San Nicolás, ¿no, Ami? Sí. 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 Ah, mira, no da más. Mucho calor, Titi. Sí. Acá está el santuario de la Virgen y acá está el santuario del gauchito Gil. Una herejía ponerlo justo al lado. Pero aguante el gauchito Gil, ¿eh? Bueno, acá hay unos puestos que venden, no sé qué venden, venden bidones para llevar agua bendita. Llevas agua bendita en esos bidones, ¿ves? Si no, acá hay rosarios, llaveros. Bueno, estamos acá en el santuario de la Virgen. Nuestra Señora del Rosario. La gente trae bidones con agua para ser bendecidos. Y, bueno, hoy es el Día de la Virgen, entonces hay mucha más gente. La Virgen del Rosario. Es por acá, se sube hacia donde está la imagen de la Virgen, donde todos vienen a ponerle las manos y a pedir por él. Es por acá, se sube hacia donde está la imagen de la Virgen. La Virgen de la Virgen Me sorprende la cantidad de creyentes que vienen a agradecer o a pedirle a la Virgen. La vea cola para subir y verla y tocar la Virgen. La Virgen La Virgen de 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 la Virgen Muy bien pintadas las fuentes, funcionan perfectamente, todo en muy buen estado. La verdad que es muy bonito. Esta es la Plaza Mitre, que se hizo por ordenanza municipal el 13 de mayo de 1921. Unidos por el mismo sentimiento de profundo respeto hacia el general Bartolomé Mitre, el pueblo y las autoridades de San Nicolás resolvieron dar a este paseo público en el primer centenario de su nacimiento, su nombre, Plaza Mitre. Al fondo, en una de las esquinas de la plaza, está la aduana de San Nicolás, el edificio que históricamente funcionó la aduana. Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad de San Nicolás. Acá encontramos el hito fundacional. Belgrano 59, ubicación del solar del matrimonio Aguiar Ugarte, propietarios en el siglo XVIII del actual territorio del partido de San Nicolás de Sarroyos, donantes de la primer capilla, hoy catedral de la diécesis, que está acá en esta misma plaza y del espacio de esta plaza principal. Aquí se fundó y organizó el pueblo, que tiene fecha oficializada el 14 de abril de 1748. Esta es la plaza principal, demarcada con la organización del pueblo, y aquí está la bajada al río, la bajada al río abierta para la provisión de agua corriente para la población original y al denominado puerto de Aguilar. Esta es la bajada del grano, donde originalmente era el acceso directo hacia los barcos y donde venía el agua corriente para el pueblo, para la ciudad de San Nicolás. La primera bajada original hacia el río que tenía la ciudad, donde también estaba la bajante, o mejor dicho, la toma de agua para abastecer de agua a toda la comunidad de aquel entonces del pueblo. Este paseo, la verdad que es muy bonito. Esta es la bajada del grano. La primera bajada hacia el río que tuvo la comunidad del pueblo, incluso era el lugar donde tomaban el agua del río para abastecer a todo el pueblo. Se llama Bajada Belgrano. Seguimos paseando por la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Acá estamos en un parque que está justo frente al río, donde la gente viene a hacer deportes, a pasear. La verdad que es una paz, una tranquilidad única, ¿eh? Hermoso lugar. Frente a algunas casas muy, pero muy bonitas, edificios. Y aquí un espacio verde para descansar. Está todo señalizado. Acá tenés estos carteles que te indican qué es cada cosa. ¿Dónde está? Por ejemplo, el ingreso al servicio activo, la estación saludable. Está muy pensada la ciudad de San Nicolás para el deporte, el oxígeno, hay varios parques ecológicos, y la verdad que está muy bueno. Aquí una costanera, de acá era el río. Una ciudad que no le dio la espalda al diorrio, una ciudad que no le dio la espalda al río, como si se la dio Buenos Aires, por ejemplo. Y hoy encontramos el hombre que es encargado y sabe un montón. Sabe de eso y conoce el país, de ese aspecto, totalmente. Entonces me parí, le pregunté, porque ayer Antiché estaba hablando con una persona que dice que no, que taparon la humedad de acá, taparon allá, taparon acá. No, 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 dice el único, en el medio, porque me querían sacar los árboles de ahí, yo no quería, entonces tuvieron que enganchar como 4 o 5 metros, y hay un pedazo de la laguna, esa, sí, esa sí. Pero después no, ella es nicoleña. Y usted no nació acá en Entre Ríos. No, yo nací en Entre Ríos, en Entre Ríos, claro. Venimos en el año 58 a Villa Pulmón, que es el centro donde está la basílica. Ajá. Ese era el centro de Villa Pulmón. Ajá. Y me animaría a decirle, y no me equivocaría mucho, que debe ser el lugar principal de San Nicolás. Sí. El lugar principal de San Nicolás, porque tiene una vista. Claro. Y no te va tan bien, esto es hermoso, ¿no? Pero ahí, ya le digo, todo rancherío. Ahí debe haber, no solamente hubo del, más o menos, del 55 en adelante, que en el 58 todavía había sembrado choclo, después se hizo en la cancha fulgo. Y nosotros vinimos y alquilamos un rancho. Un hombre tenía 8 ranchos y había algunos ranchos más. Y alquilaba, mi papá alquiló un rancho, yo tenía 7 años. Y después mi papá y nosotros, en frente, hicimos un rancho nuestro, entre comillas. Y, ¿cómo es? Ah, lo que quería decirle eso. Que de la República Argentina, salvo del sur, que no. No, pero del norte, de todo. Entre riano, chaqueño, correntino, y santiagueño, tucumano menos, pero cordobeses menos. Pero de todo. Inclusive, pero muchísimo de otros países limítrofes. Paraguayo, principalmente, uruguayo un poco menos, pero paraguayo, chileno, pero paraguayo muchísimo. O sea que esa parte es historia, pero grandísima. Y vinimos a Villa Pulmon, ya le digo. Y salimos en el año 63, 64. Enfrente al barrio que está enfrente, ahí en la Casa Paterna. Y después yo también vivo ahí. Ella vive en un barrio más para allá. Yo en Alto Verde. En Alto Verde. Me encanta la simpleza de la gente. Este hombre que vino de la pobreza, más extrema. Él contaba que vivía ahí, en la villa que estaba hoy, el santuario, antes era una villa. Y él vino con mucho sacrificio. Bueno, ahora está jubilado y anda con su mujer paseando. La verdad que conmovedora las historias de la gente de estos lugares, ¿no? Lo que me llama la atención es como lo bien que hablan del intendente actual. Y evidentemente está haciendo buenas cosas. Además, bueno, no sé, yo por lo poco que he visto, las cosas están arregladas. Ha hecho mucha obra. Todo muy limpio. Pero bueno, es una impresión muy personal que he tenido, por lo poco que he podido ver. Pero me llama la atención que tres personas con las que hablé, dos de ellas me hablaron muy bien del intendente. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Es importante que hagan obras, no tanto para los que venimos de afuera, sino para la propia gente que vive acá. Acá en los centros donde se hacen los deportes, acá en la plaza, hay bebederos, obviamente con agua potable. Pero no solo para la gente, sino que ponen bebederos para los perros. Y todos los perros acá en San Nicolás tienen una marca, están identificados por la municipalidad. Están controlados. Si bien viven en la calle, están controlados por la municipalidad. Este es el Palacio Municipal. Hermoso Palacio. Bueno, estamos acá en la puerta del Teatro Municipal de San Nicolás de los Arroyos. Este teatro se inauguró al principio del siglo XX, en 1906-1905. La verdad que es un teatro Colón en chiquito, una acústica lírica extraordinaria. Uno de los mejores teatros municipales del país. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 San Nicolás de los Arroyos.